Es un avance, ya no es solamente separación, sino apunta a reutilizar un bien que hoy se está desechando en la ciudad, que es el plástico, ya sea de alta densidad o baja densidad, para que con la sapiencia de la universidad, el aporte de tres municipios y de la fundación social, podamos incorporarlo así dentro del 5% de los municipios del país, que ya no solamente separan, sino que avanzan en el tema del tratamiento, de la reutilización, para que lo que separamos no se vaya para Rosario, Buenos Aires o otra ciudad como Mendoza, que utilizan estos desechos. Entonces, agregarle justamente el valor necesario para que aumente la calidad de vida de los recuperadores e incluso se generen fuentes laborales nuevas. Bueno, ¿con qué presupuesto y cuantas fuentes laborales generan? Bueno, esto es presupuesto que hoy se destina, forma parte, como ya explicó el doctor de derribas, del presupuesto participativo. Hay 2 millones de la municipalidad destinados a esto, más lo que la fundación social aporte en la compra de máquinas que hizo con un crédito otorgado desde la nación. O sea que son cerca de 3 millones de pesos que van a estar destinados a esta, entre comillas, ingeniería de la reutilización del plástico. Recordemos que la universidad, en este programa de presupuesto participativo, viene a reemplazar al profesor Sallago, que es el profesor del Goretti, que presenta el proyecto y que él, porque se fue a estudiar para ordenarse como sacerdote, dejó en manos de la universidad la calidad de vecino representativo en el presupuesto. Así que nosotros estamos muy contentos. Obviamente se tienen firmados los convenios, comenzar a ejecutar para que antes del fin de año podamos ver la planta en sus inicios. ¡Gracias!